Ahora mismo estamos en tiempo de verano, a veces son como las 2 de la tarde, estamos mirando a ver este, como está el día, está el día, está bonito, acabamos de ir a salir de trabajar. Estamos tomando unas tomas antes de que el invierno empiece, ahorita están cayendo las hojas de los árboles, ahí se ven un árbol amarillo, ya está a punto de caerse las hojas, es un pino, este siempre está verde, todo el tiempo, esta es la nave. Se han detenido por 6, 5 años, ahí sigue trabajando. Es un Honda 95. Se han detenido por el tiempo, ahí sigue jalando, está dandole su mantenimiento y ahí sigue jalando. Por ahí está la entrada a la casa. Cuando esto es invierno, aquí está lleno de nieve, con mis amigos, nos vemos. Se ha notado la nieve, por lo que estamos posando, por lo que está bien fuerte. Se ha notado la nieve, por lo que está bien fuerte. Y ya está lleno de nieve, no se puede desplazar. ¿Por qué? esta es la casa esta es la casa aqui a veces me parqueo en este lugar pero ahora no aqui se sentaron en la casa es el camino que siempre tomo para ir a la casa este es el árbol que les digo que ya se van a caer las hojas este en verano, mes de junio ok, bye